Hola, 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 ¿qué pasa chavales? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, pues yo por aquí ando por Fundición Roca Negra y en esta ocasión, como dice el título del vídeo, vamos a ver y vamos a resolver la duda de muchas personas que, sobre todo, desde que os hice el vídeo, os comenté en un vídeo de que habían subido la probabilidad de que caiga la montura de puño negro en mítico, pues muchísimas personas me están diciendo, Pepe, ¿pero cómo se hace para poder saltarnos toda la banda e ir directamente a puño negro, vale? Bueno, pues eso es lo que vamos a ver aquí, ¿bien? Para ello, sí que si queréis venir a por la montura, obviamente, tenéis que poner la banda en mítico, ¿vale? Os venís en mítico. Una vez os habéis venido en mítico, si es la primera vez que lo vais a hacer, o sea, no os habéis hecho nada, nada, lo que tenéis que hacer es, nada más entrar, ¿vale? Os tenéis que venir por el camino este de aquí, el que va a la galería de hierro, ¿vale? O sea, entraríamos por aquí, os venís por aquí y os entráis por la galería de hierro, ¿vale? Una vez estemos en la galería de hierro, ¿ok? Que sería esta zona, matamos al señor de las bestias Darmak, ¿vale? Venimos a derrotar al operador Togar, ¿vale? Y una vez nos hayamos cargado al operador Togar, que sería el combate ahí, se nos abre esta puertecita de aquí, ¿vale? Nosotros hemos venido por aquí, esta estaba cerrada y ahora ya la tenemos abierta tras derrotar al jefe, ¿vale? Bueno, por lo siguiente vamos a hacer es irnos a por las doncellas de hierro, así que vamos para allá y ahora os sigo contando. Venga, pues ya nos hemos cargado a las doncellas de hierro, ¿vale? Sigue importante cuando os tiréis por donde os he dicho que había que caerse, matar a todos los enemigos, ¿vale? Hay unos aquí en el agua que a lo mejor no puleas y tal y cual, ¿no? Entonces es importante que los matéis porque si no, no se inicia el boss, ¿bien? Una vez los hemos matado, se va a abrir esta, aquí va a ir una reja, ¿vale? Una vez hayamos matado a las doncellas de hierro, se abre esta reja y ya veis que aquí en el minimapa me sale un símbolo de misión, ¿vale? Este símbolo de misión también me sale porque tengo marcado que me marquen las misiones triviales. Si desclico lo de las misiones triviales, es decir, las misiones de nivel bajo, no me va a salir la misión. No me va a salir en el minimapa, ¿vale? Pero la misión, el NPC que da la misión sí que está. Entonces nos metemos por aquí. Es un poco laberíntico, ¿no? Casi. Pero bueno, nos venimos por aquí, nos venimos por aquí. Y aquí tenemos a Goraluk, Junkegrieta, ¿vale? Que nos va a dar sigilo de puño negro mítico nivel bajo, ¿vale? Y eso que nos dice, pues eso, que recoge cuatro las cuales de la montaña, cuatro corazones de piedra y cuatro fragmentos de hierro de los jefes finales de cada ala de la fundición roca negra en dificultad mítica. Si lo hacemos, marca el objetivo, lo que permite hacer directamente al crisol de puño negro en la fundición roca negra en dificultad normal, heroico o mítico. ¿Bien? Es decir, con esto ya podríamos entrar en todas las dificultades e ir directamente a puño negro. Entonces, aceptamos, ¿vale? Y por qué os he dicho yo de empezar por aquí, de empezar por, eh, por Dharmak, el Togar y luego las doncellas de hierro. Porque así ya cogeis la misión y ahora si seguís limpiando la banda ya conseguís el primer asco de los otros jefes finales, ¿vale? El asco de la montaña te lo daba, eh, este, el cronchoc este creo que era, el cromog, si no recuerdo mal, ¿vale? A ver, un segundo. No sé si aquí te dice quiénes son. A ver, o era luz, el negro. O el cromog o era el otro. Vamos, no. Realmente, realmente da igual quién lo dé. No sé si me explico. O era el horno de fundición. Ahora mismo no me acuerdo quién era. Vamos, el cromog, las doncellas y el horno de fundición, ¿vale? Pues son exactamente el corazón de piedra, las colas de montaña y la izquierda de hierro, ¿vale? Son esos tres los que tenemos que matar. Es decir, tenemos que limpiar la banda ahora cuatro veces más, ¿vale? Para conseguir, vamos, esta y tres más para conseguir las cuatro de los que nos faltan. Y luego ya en la cuarta volvemos a entrar directamente por aquí. Ya matamos a las doncellas de hierro, conseguimos la cuarta que nos dan las doncellas de hierro y ya nos podemos ir a puño negro del tirón, ¿vale? Entonces, ya veis, no tiene mucho misterio. Es bastante sencillito. Lo que pasa es que, bueno, que sí, me lo habéis preguntado. Ya os digo, muchísimas personas. ¿Es Pepe, tío? ¿Cómo podemos hacer esto? ¿Cómo se puede hacer? Bueno, pues ahí lo tenéis, ¿vale? No tiene, ya os digo. Simplemente, pues ahora ya, pues os toca farmear durante cuatro semanas. Pues la banda, y ya una vez lo hayáis farmeado y si todavía no os ha tocado la montura, pues ya podréis ir y venir directamente a puño negro del tirón. Yo sé que va a haber gente que va a tener la mala suerte que a lo mejor justo el día que acaba la misión se mata a puño negro y le toca y dice, madre mía, ahora, ¿no? Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Eso es el RNG aquí en el WoW. No le podemos hacer nada. Por aquí nada, cualquier duda que tengáis, cualquier cosilla, pues ya sabéis, me la dejáis en los comentarios y le buscamos una solución. Sí que si el vídeo os ha volado o os ha resultado entretenido de ayuda, pues ya sabéis, darle a la manita, compartirlo con amigos, amigas, gente de la hermandad. Y yo por aquí me voy yendo. Un beso, un saludo, cuidarse y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao, adiós. Chao, 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 chao.